Muy buenas noches, en esta parte les voy a enseñar a cómo diseñar un catálogo o una revista usando en este caso pues canvas para poder desarrollar esto vamos a poner tamaño personalizado en ancho vamos a colocar 1043 y en alto 2000 en pixeles crear un diseño muy bien, ya tenemos nuestro tamaño ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer a continuación es poder diseñar ahora ya vamos a necesitar formas por decir así vamos a necesitar este de acá vamos a estirarlo muy bien vamos a girarlo lo que no se puede ver no te preocupes porque obviamente al momento de cortar las partes del borde afuera no se van a notar ya, otro pero para este vamos a colocarle blanco así, vamos a girarlo así, vamos a girarlo bueno, vamos a estirarlo de manera que podemos creer un efecto correcto ¿sí? ¿sí? creo que también podemos girarlo bien ahora vamos a colocar uno al fondo pero esta vez el color va a ser este va a ir más o menos así pero ahí y la posición la posición vamos a colocarlo a mover atrás ahí perfecto todavía no porque por acá necesito y llegue una esquina así vamos a ir de manera que llegue esta esquina así ahí como una esquina más o menos así ahora necesitamos este ¿sí? voy a copiarlo control c control v y lo voy a tener vamos a adelgazarlo esto a adelgazar y acá creo que ya está bien a ver perfecto ¿para qué necesitamos? necesitamos una imagen para ello vamos a colocar igual elementos mejor pero en elementos queremos fotografías es decir esto de acá a ver ok yo creo que este está bien muy bien este de acá lo vamos a estirar ¿sí? lo vamos a enviar igual al fondo atrás atrás ya está bien ¿sí? ahí está bien ahora vamos a crear un efecto acá un efecto a ver a ver ahora tuviésemos un creo que no tenemos creo que no tenemos podría ser este ¿sí? voy a colocarlo aquí o con el color igual a atrás igual atrás ahí está bien ahí está bien vamos a activar un borde creo que no va a ser problema ah ya este está mejor entonces esto lo voy a suprimir y este lo vamos a colocar ahora sí creo que sí pero sí ya no es ¿sí? este no mejor este de acá ¿se puede estirar? sí se puede estirar entonces aquí lo voy no se van a dar cuenta y ponemos este color en la posición atrás creo que ahí está ahora este mismo vamos a crear una copia control-c-w-w-v y y vamos a colocar el color este de acá posición atrás atrás ahí está de manera que vamos a crear un pequeño efecto y ¿sí? ya está fíjense este es uno de ocho ahora lo único que necesito digamos para el diseño es quizás colocar una imagen porque si yo quiero esta imagen le doy un clic y es gratis lo pongo ajá a ver a ver empezado bien parece que hay dos acá vamos a suprimir no importa vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar estirarlo estirarlo no hay problema y volver atrás eso es lo que tengo por dos ahora sí doy un clic y ya está doble clic a la imagen creo que esta imagen no encaja hay que eliminarla muy bien ahora sí ¿no? mucho mejor mucho mejor ahora es obvio que acá podemos colocar nosotros sus los textos podemos colocar los textos vamos a agregar una nueva página vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo entonces de esta página mejor vamos a duplicarla perfecto para este de acá vamos a colocar mejor en este color para este perdón un clic afuera para este vamos a colocar este de acá para este también en el color de acá muy bien aquí hay uno este mejor este color blanco ¿sí? fíjense cómo variamos ahora este de acá vamos a girarlo ok vamos a girarlo un poquito más vamos a poner un poco ahí está ahí creo que yo pienso que está igual la imagen podemos cambiarla por aquí ¿sí? por aquí vamos a hacer lo siguiente voy a agregar aquí aquí está vamos a colocar el blanco acá donde es blanco pero vamos a colocar el blanco de todas maneras y más o menos ya voy a ponerle acá pero este color va a ser de acá voy a estirarlo un poco y vamos a ponerlo así atrás ya creamos un efecto de oficio muy bien ahora vamos a copiar esto vamos a hacer control v vamos a aplicarlo más o menos así así vamos a girarlo bonito ahí está yo creo que está bien ahí ¿sí? con el círculo del nube y este va a ser color amarillo a ver no, no es ese ya está la posición atrás para darle un pequeño efecto nada más veo que acá un poquito ahora sí entonces pero acá tenemos un espacio pues aquí vamos a colocar una imagen vamos a darlo a ver vamos a utilizar otro que nos ayude un poco mejor a ver no 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 es lo que tenemos con barcos podemos ver si la idea es insertar uno y podamos reducir sus sus costados como este de acá aquí eso es lo que estoy buscando acá están bien estos pero que hay una línea y eso es lo que no quiero ok vamos a hacer este entonces así y vamos a colocarlo atrás más o menos ahí entonces si yo necesito una imagen supongamos que necesito una imagen loco corto y acá voy a hacer una copia de esto control c control v de manera que va a ser blanco un poco amarillo vamos a mirar atrás si luego lo vamos a mover ajá no 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 control z vamos a enviarla uno atrás porque 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 ya muy bien y este quiero que vaya atrás 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 ya está ahora sí vamos a mover este así y este acá así es como podemos crear pues un catálogo no con formas agregando si yo he buscado uno comparto en esta página me encontré y empecé a diseñar esto si entonces simplemente es cuestión de acomodar todo y utilizar bien las formas ahí está hemos hecho este este de acá y este estoy haciendo entonces cada uno de ellos se puede realizar si todo depende de tu de tu creatividad de cómo puedes lograr crear estos si bien espero que te ayude bastante en esta parte si me voy a hacer hasta otra oportunidad hasta luego que te ayude